...organizaciones, gremios, el día de hoy se hacen presente para hacer sentir esta lucha puesto que el 12 de octubre, todos juntos, con cada uno de ustedes, vamos a abrazar el triunfo hermanos dicho esto, sin antes, vamos a, quiero presentar al doctor Elacre de Sojera candidato a la provincia de Lampa presente el día de hoy gracias, Elacre de Sojera, gracias a nuestros candidatos, que el día de hoy, fuente las palmas de la misma forma esto es conciencia y no obligación esto es conciencia y no obligación esto es conciencia y no obligación de la misma forma hermanos, nos acompaña el candidato provincial de la Sola Aymara desde la provincia del Collado y Nave Sergio Roque, fuerte las palmas para nuestras manos, Sergio Roque Sergio Roque, amigo, el pueblo te respalda Sergio Roque, amigo, el pueblo te respalda el hermano Winston, por favor, si está desde la provincia de Mo de la misma forma también, está con nosotros Eloy Papá Nicela, candidato a la provincia de San Román Gracias a nuestros hermanos, candidatos a las diferentes municipalidades provinciales de la misma forma, candidatos a las consejerías por las diferentes provincias de la región de Puno hoy, a Ismaras y Quechuas, todos juntos presentes aquí en la ciudad de los vientos Juliaca gracias a nuestros hermanos de los diferentes distritos de las diferentes provincias todos el día de hoy nos hemos dado cita gracias al señor de nuestro amigo Winston desde la provincia de Mo presente el día de hoy gracias hermanos todos el día de hoy se han dado cita aquí, a esta provincia de San Román Juliaca Winston de Semó adelante mi hermano fuerte las palmas fuerte las palmas hermanos fuerte las palmas hermanos gracias a diferentes personalidades el día de hoy se han dado cita de la misma forma está con nosotros en el escenario nuestro amigo nuestro gilata Walter Quispe Galindo adelante mi hermano fuerte las palmas candidato a la provincia de Chucuito Juli bravo bravo desde la pequeña Roma de América provincia de Chucuito Juli gracias entonces a Walter Quispe Galindo candidato a la provincia de Chucuito Juli mis hermanos con la venia con el permiso de nuestros apos apos vamos a iniciar este acontecimiento este acontecimiento sin antes de entonar el himno de la lucha con el puño hacia arriba mis hermanos suéltalo DicTigay el puño izquierdo por favor el puño izquierdo gracias Gracias. 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 Eloy Kysz definitely! Hermanos, de la misma manera, a la vicegobernadora, la contadora . Alicia, hermana, Juliaca está contigo, Alicia, hermana, Juliaca está contigo, Alicia, hermana, Juliaca está contigo. Y a la vez también a todos nuestros hermanos consejeros de las 13 provincias, hermanos, un fuerte aplauso para ellos. Esta es la fuerza, la fuerza de Tokori, esta es la fuerza, la fuerza de Tokori. Esta es la fuerza, la fuerza de Tokori. De igual manera a todos los candidatos provinciales, distritales y a sus regidores, hermanos, fuerte aplauso, hermanos. Marca, 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 marca el chulito. Marca, 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 marca el chulito. Marca, 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 marca el chulito. Hermanos, y a la misma manera a todos mis regidores, a mis comandos, a mis hermanos de las comunidades campesinas, El Centro Polo, Isla, la comunidad de Onocoya, la comunidad de Chacas, la comunidad de Huichay Jara, la comunidad de Centro Jara, Huichay Jara, Ure Jara. Tenemos Yocará y Luilo, hermanos, Chacas, Ocanqueno, hermanos. Más de 25 comunidades en el distrito de Juliaca, hermanos. ¡Pitujo, amigo, Juliaca está contigo! ¡Pitujo, amigo, Juliaca está contigo! ¡Pitujo, amigo, Juliaca está contigo! Hermanos, el que habla es Eloy Mamá Nicera, un hermano como tú, un hermano que ha nacido en la comunidad de Onocoya, sector cuncapata del distrito de Juliaca, hermanos. ¡Eloy es del pueblo! ¡Por eso fue alcalde! ¡Eloy es del pueblo! ¡Por eso fue alcalde! ¡Eloy es del pueblo! ¡Por eso fue alcalde! Hermanos, he estudiado mis estudios iniciales primeras en la escuela 7548. He hecho mis estudios salondarios en el Colegio Politécnico Regional Los Andes, a quien lo tiene un orgulloso chancalato, hermanos. ¡Eloy, hermano! ¡Juliaca está contigo! ¡Eloy, hermano! ¡Juliaca está contigo! ¡Eloy, hermano! ¡Juliaca está contigo! ¡Juliaca está contigo! Hermanos, he realizado mis estudios superiores en el Instituto Superior Tecnológico Madreño y Juntrón, hermanos. A la vez también he hecho mi servicio militar obligatorio en la fuerza del Perú. He concluido mi carrera universitaria en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, ¡al como lo quiero mucho, hermanos! ¡Joquí, vayó! ¡Juliaca seem! ¡Juliaca está contigo! ¡Juliaca está contigo! ¡Juliaca está contigo! ¡Juliaca está contigo! Hermanos, he nacido alcalde del Centro Pueblo Adísla. Hermanos, ¿por qué quieres ser alcalde? hermanos nosotros como alcalde con el pequeño presupuesto que teníamos hermanos hemos presentado un proyecto a la municipalidad provincial de San Román ustedes que creen que ha pasado con los varios ecológicos que se ha presentado hermanos la autoridad y los funcionarios le han hecho un lado hermanos sé que hermanos los dirigentes igual un presidente de un barrio de una urbanización de una comunidad presentan documentos con esfuerzo y la autoridad no nos da hermanos hermanos denme la oportunidad de su alcalde hermanos conmigo los dirigentes pueblo unidos vamos a trabajar hermanos 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 para llegar a mi comunidad salida a Lampa está hecho un hueco hermanos triste la realidad sé que mi hermano candidato de Lampa llega a una tragedia para llegar a su provincia de Lampa hermanos hermanos la delincuencia entre otros hermanos esa indignación que llevo en mi corazón hermanos hay muchas necesidades en la ciudad de Juliaca hay para hacer cosas pero lamentar hermanos pero lamentar hermanos las autoridades incompetentes que están en este momento hermanos no lo realizan hermanos el hoy es trabajo por eso mata el suyo el hoy es trabajo por eso mata el suyo el hoy es trabajo por eso mata el suyo hermanos hermanos tantas cosas que puedo dar pero tenemos visitas de diferentes candidatos que también van a dar su mensaje a la ciudad de Juliaca Juliaca mía te amo Juliaca igual que ustedes hermanos esta nuestra Juliaca hermana que en autoría ha entrado no lo ha hecho bien hermanos Juliaca ven bien a oportunidades en su alcalde y ustedes confíen en mi que yo los voy a representar muchas gracias el hoy es vivo Juliaca está contigo el hoy es vivo Juliaca está contigo el hoy es vivo Juliaca está contigo hermanos y hermanas hemos escuchado las palabras de nuestro próximo alcalde de la provincia de San Román Juliaca fuerte las palmas mis hermanos acto seguido a continuación vamos a tener también la parte poética vamos a invitar a un hermano del distrito de Cabanillas nos va a dedicar un hermoso poema lo vamos a recibir con fuertes palmas bien hermanos señor ingeniero Tanconi querido pueblo de Juliaca aquí les traigo un mensaje de este distrito de Cabanillas por este pueblo de Juliaca que heches a inmaras tú que estás florizando haciendo forrecer a Juliaca huayca para no hay cuna que heches y hay un chaiti a púba y no lo que manta con coche que manta mañana y cuspa que hay jarahuitan chau y cuspa Juliaca y hasta subí que tú y 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 juliaca y 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 Mírala, miña y te va a mampu irinqui, mana kirita ni vayla da manchasta, wakarna kunatapis, puan tasunis, que chivas ay ma'arraf, hulakkayakta, hulakkayakta, kung korkyapki mantamanya rikuskaiti, kipawinia vayna si paskuna, unantyakui, teglia kota, mi hai pachman turcinappa, grazia di ho sparato in te, hulakkayakta. Bravo, Tocconi, eskoro, 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 Tocconi, erbano, eskoro, eskoro, Tocconi, erbano, eskoro, eskoro, una vez más queremos saludar a todos nuestros candidatos de los diferentes distritos de la zona quechua, zona aymara, norte y sur, gracias mis hermanos, al candidato Marcelino, desde la ciudad fronteriza de Desaguadero, nuestro amigo alias chileno, porque así lo conocen, es peruano, pero por cariño chileno, gracias mi hermano, señoras y señores, amigos, gelatas cuyacas, quiero presentar a continuación al candidato de la provincia de Chucuito, Juli, zona aymara, me refiero al licenciado Walter Quispe Galindo, próximo alcalde de la provincia de Chucuito, Juli, fuerte las palmas, Walter, hermano, Juli, está contigo, Walter, hermano, Juli, está contigo, Walter, hermano, Juli, está contigo, muchas gracias, hermano Marcelino Tronconi, igualmente, hermana vicegobernadora, hermanos y hermanas, hermanos candidatos de distintas provincias, hermanos consejeros, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas de la región Puno, les traigo un saludo cordial de la gran provincia de Chucuito, Juli, de sus apos tutelares, de los hermanos y hermanas aymaras, guerreros y herreras, hermanos y hermanas que tienen orgullo dignidad, pero lamentablemente en los últimos días ha sido mellado la dignidad del pueblo aymara. Esperamos de que los políticos que a veces atentan contra la dignidad de los pueblos se rectifiquen y si tienen que renunciar, como ha dicho, lo renuncien porque no se puede pisotear la cultura, la dignidad de un pueblo. hermanos y hermanas, nosotros como pueblo aymara protestamos, alzamos nuestra voz de protesta, hermanos y hermanas, porque los pueblos aymara, quechua, somos guerreros, somos aquellos pueblos que han resistido a la invasión española, hermanos y hermanas, por eso debemos seguir construyendo con este símbolo, el chulito, la dignidad de los pueblos. Los pueblos necesitan que se levante su autoestima, los pueblos necesitan que tracemos aquella visión de desarrollo. Por eso, hermanos, en nuestra provincia de Chucuito estamos finalmente sólidos en el movimiento Mira. Hermano Marcelino Toncori, traemos el saludo, el saludo de vosivo, la unidad del pueblo aymara, para que usted pueda seguir adelante como candidato regional. Y el día 2 de octubre, alcemos la bandera del triunfo y levantemos las banderas hacia adelante, hermanos y hermanas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, hermanos, igualmente, quisiera reconocer los hermanos y hermanas que desde las comunidades...